Me la pidieron por allá. Siente en mi ser, misteriosa mujer, con tu amor sensual, cuando me das, haz que mi sueño sea una verdad. Dame tu alma hoy, haz el ritual, quédame al mundo donde puedas soñar. Joan, uh, debo saber si en verdad en algún lado está, voy a buscar una señal, una canción. Uh, uh, debo saber si en verdad en algún lado está solo el amor y que tú me das, me ayudarás. Al amanecer tu imagen se va, misteriosa mujer, dejaste en mi lujuria total, hermosa y sensual, corazón sin Dios a mi lugar. En ese mundo limpio y casi real, deberé buscar una señal, en aquel camino por el que vas. Debo saber si en verdad en algún lado está, voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad en algún lado está, solo el amor y que tú me das, me ayudará. Debo saber si en verdad en algún lado está, voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad en algún lado está, voy a buscar una señal, una canción. Es difícil pensar en verdad en algún lado está, voy a buscar una señal, una canción. Es difícil pensar en algún lado está, voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si en verdad en algún lado está, voy a buscar una señal. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos con Chido, gracias Lalo. Gracias. Gracias.